chicos les tengo el mejor parche el mejor parche de pez 2020 les tengo el mejor parche díganme si esto no es maravilloso o sea yo amo esto sinceramente se los digo yo amo esto y tengo entendido de que estos parches se hacían nada más para las versiones de paga o sea para la gente que pagaba por un parche y no sé si lo han filtrado sinceramente no tengo ni la mínima idea ok perfecto recuerden que les voy a dejar por fin va a haber un tutorial de instalación de parches ok para que ustedes lo vean si no saben cómo instalarlo y también aquí mismo van a tener un y también tendrán pues los pasos para instalar los narradores argentinos o sea que dos tutoriales según que oferta me perfecto esto está maravilloso esto está bellísimo desde ya se los digo me encanta este parche me encanta me encanta me encanta vamos a ver las licencias papá ahí están ahí están ahí están ahí está todo chicos así que pues regálame un pulgar arriba suscríbete activa la campanita que los dejo con el tutorial ok para la gente que no tienen ni la mínima idea de cómo instalar esto para esa gente son estos tutoriales o sea es un tutorial completo 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 paso a paso y hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos y en esta ocasión pues tenemos cómo instalar un parche en el pez clonado sí les voy a enseñar paso a paso ok hasta mismo van a aquí mismo van a tener un tutorial de cómo instalar los narradores porque también lo vamos a hacer aquí mismo o sea dos tutoriales en uno que oferta un puta que oferta un así que vamos a darle vamos a darle y ok para empezar les voy a dejar todos los archivos que vamos a usar se los voy a dejar en la descripción de este vídeo así que por favor ver el vídeo si es que no tienes nada idea de esto por favor ve el vídeo completo porque no voy a estar respondiendo ningún comentario acerca de esto por para eso estoy haciendo este vídeo vídeo completo es un vídeo completo primer paso entrar a la google play store o play store yo les voy a dejar el link directo en la descripción de aquí y es esa que ustedes ven el moradito vales esta es la que siempre recomendamos para esto en dado caso si no te funcione pues puedes puedes usar otra tranquilitos una vez hayamos ya instalado el multi cuentas entramos procedemos a entrar ok pasamos vamos a explorar luego aquí nos dice que nosotros añadamos algo le damos a añadir más apps y automáticamente vamos a buscar el pez ok desde un principio pes 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 2020 va a ser la primera aplicación que vamos a clonar y luego te dice habilitar le das un clic le das permitir le das todos los permisos y automáticamente hay que esperar unos segunditos en lo que pues procede a clonarnos el pez 2020 aunque supongo que ya está clonado ok ahora ahora se viene lo más corto nosotros salimos aquí y luego ok perfecto luego nos vamos al sarchiver ok una vez instalado el sarchiver aquí está le damos un clic luego nos vamos a la carpeta donde hemos descargado los archivos ya sea el virtual bakut y pues el parche en esta ocasión yo lo tengo en descarga porque como estoy haciendo un tutorial lo he pasado para acá ustedes lo tendrían en download perfecto instalamos le damos un toque al virtual bakut apk le damos a abrir ajustes le damos que si instalar ok y una vez ya instalado le damos listo por favor hacer paso a paso esto conmigo si es necesario estar con otro teléfono y estar haciendo los pasos o desde la smart tv y estar haciendo los pasos porque porque no hay donde confundirnos aquí perfecto una vez instalada la aplicación nosotros salimos y ya está ahí ok damos un toque aquí al signo de más porque vamos a clonar otra aplicación ok vamos a clonar el virtual bakut pero qué pasa no sale perfecto si no sale pues tenemos que entrar al virtual bakut y darle continuar ok aceptar y una vez hecho todo esto creo que el virtual bakut ya estaría ya estaría aquí le damos un clic lo clonamos y perfecto el virtual bakut ya estaría clonado y qué es lo que pasa ahora necesitamos tener un chrome clonado así que vamos a clonar a chrome google chrome y luego nos dice pues que tenemos que tener otra aplicación bueno en mi caso procedo a instalarlo ok pero unos segundos y estaría listo ya y le doy permitir 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 si la aplicación está en uso permitir y automáticamente me dejó pues instalar lo que sería la aplicación y me dirán y cuál es el siguiente paso pues el siguiente paso es entrar al pez 2020 ok permitir la aplicación está en uso usted le pueden dar permitir 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 vale ahorita estoy proceder estoy entrando al al pez clonado por primera vez vale ok español sí por favor hacer paso a paso esto aquí no hay donde perdernos a mí me gusta hacer los tutoriales completos paso a paso ok perfecto y una vez ya esté esto aquí vamos a darle un toque a las tres rayitas de aquí abajo recuerden tener su yo lo voy a mencionar al principio que hay que tener el conami id para poder hacer esto porque creo que migrando datos de la google play creo que no se puede voy a mencionar esto ok migración de datos perfecto conami id y importante nosotros nunca vamos a mirar datos desde el aquí nos salen dos nunca vamos a mirar datos desde cron normal no porque el cron normal sirve para el pez original y el cron multi cuenta sirve para el pez clonado ok por eso ahí menciona todavía multi cuenta vale que está clonado le damos un toque y esperamos ok y aceptar bla 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 no gracias no hay necesidad no hay necesidad de andar metiendo nuestra cuenta ahí pero bueno si ustedes ya quieren de todas maneras van a tenerlo ahí y ahora sí procedemos a mirar los datos y perfecto mis niños y y ya procedí a meter mis pues mi conami id para mira para migración de datos míos para mi cuenta ok bueno estoy descargando el ya saben no la actualización en vivo de cada semana ok no hay problema espero que el audio no vaya a estar saliendo mal sinceramente te lo digo he estado teniendo problemas con con el audio de que no no interrumpimos eso vale interrumpimos de que bueno si ustedes están con la google play bueno intentó intentó migrar datos con la google play se dieron cuenta no pues podrían intentarlo no pierden nada pero jamás 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 de los amases dale sobre escribir qué es lo que pasa si nosotros cuando vayamos a entrar a una cuenta y le damos sobre escribir suscribir más tarde o sobre escribir pues estaríamos sobre escribiendo los datos de nuestra cuenta por lo tanto mucho cuidado cuando salga el mensaje sobre escribir más tarde o sobre escribir y mucho cuidado nunca darle ahí me es mejor preferible cerrar la aplicación y perfecto nosotros ya hemos entrado aquí ya hemos entrado aquí y o sea ya ya hemos abierto el juego ya hay todo lo que yo recomiendo muchas veces es primero meter los narradores así que por lo tanto primero lo primero que vamos a hacer nosotros todavía no vamos a descargar los narradores completamente verdad que se le puede dar cancelar ok ir recuerden que para tener los narradores argentinos nosotros no vamos a descargar los narradores aquí en español lo que vamos a descargar son los de inglés ok yo le doy un toque vale perfecto voy a esperar que se me ponga 1 ok voy a esperar que se me ponga 1 vamos 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 carga perfecto le voy a cancelar perfecto le hago cancelar ahora qué voy a hacer ahora voy a proceder a cerrar bueno ustedes verán ahorita ok perfecto le damos un toque aquí hay información de la aplicación o bueno bajamos la barra de notificaciones y la primera que salga ahí le damos un toque y le damos forzar cierre recuerden que siempre que dejen de jugar pes siempre que dejen de jugarlo hay que forzar cierre del multicuentas ok ahora el siguiente paso es volver a entrar al multicuentas perfecto no tengo idea así que le voy a turn off vale darle un toque al virtual bakut darle en bakut darle pes 2020 20 con cuidado pes 2020 esperar unos segunditos nos va a tirar un mensajito aquí que ya se ha hecho el bakut para que nosotros procedamos a seguir haciendo el tutorial vamos dime lo que sí baby dime lo que sí creo que este ya en cero quiere decir que ya se pudo vale desde un principio se podía soy subnormal vale damos un toque hacia afuera procedemos a entrar al archiver ok donde nosotros hemos descargado el parche donde nosotros tenemos los archivos vale en este caso yo le doy un toque le doy un toque al parche le voy a extraer aquí y se va a proceder a extraer saben supongo yo creo que este parche es de paga o sea que hay que pagar para poder tenerlo y lo han filtrado y como dicen aprovecha el bug amigo bueno le damos un toque aquí a la carpeta que ustedes ven y tenemos que copiar esos cuatro archivos al sitio donde les voy a indicar así que vamos a hacer los pasos ahorita esto es importante tener presionado tener presionado pues el primer archivo que pesa doscientos catorce megabyte punto setenta y cinco mb o sea doscientos catorce punto setenta y cinco mb le damos copiar le damos un toque ahí arriba donde ustedes ven que yo estoy presionando otro toque ahí hasta abajo virtual bakut jp.conami.psan files download le damos aquí un toque donde supuestamente les estoy enseñando donde estoy presionando le damos reemplazar luego regresamos de aquí mismo aquí mismo ven que yo estoy presionando aquí o nada más le pueden dar le pueden dar la tecla atrás atrás regresamos a la carpeta tenemos presionado el segundo archivo copiar hacemos lo mismo virtual bakut jp.conami.psan files que es download volvemos a presionar reemplazar regresamos descargas el tercer archivo el tercer archivo copiar virtual bakut este es el parche ok eso es para instalar los parches luego ya vamos a proceder a hacer la instalación la otra instalación de los narradores argentinos de los narradores argentinos download perfecto nos regresamos otra vez descargas descargas vamos por el último download reemplazar perfecto perfecto y si piensas que ya estuvo estás muy equivocado falta un paso muy fundamental y tenemos que entrar otra vez al virtual bakut desde el multicuentas ahí pues procedemos a entrar como pueden ver yo tengo abierta la carpeta y vamos a darle donde dice restore para restaurar todo y que todo se aplique en nuestros cambios otra vez como pueden ver yo tenía las carpetas abiertas y le damos donde dice restore vale restore y le damos jl y le damos donde dice pez 2020 vale esperamos aquí nos va a salir un mensaje 10 de 10 papu y ya estaría nuestro pez con parche en dado caso si ustedes cerraron la carpeta esa no hay problema pueden volver a abrir bueno ok les hago el ejemplo vale volvemos a entrar a multicuentas y en dado caso ustedes cerraron la carpeta del virtual bakut volvemos a entrar y nada más le damos donde dice restore pez 2020 y ya listo esperamos que salga eso si ustedes cerraron la carpeta y luego se asustaron porque dijeron oh yo cerré la carpeta tranquilas tranquilas todavía se puede hacer así vale y ahora yo voy a proceder a entrar al pez desde allá aquí podemos notar que ya estuvo y vale perfecto es bellísimo y tranquilitos ya vamos a proceder a meter los narradores argentinos es bellísimo es bellísimo guau chaval chaval pulgar arriba ahí amigo pulgar arriba suscríbete activa la campanita eh guau ok ok detengamos todos detengamos todos que ahora vamos a proceder a instalar los narradores ok perfecto entramos donde dice ajustes entramos a comentarios idioma de comentarios seleccionamos y descargamos los de inglés si los de inglés ok perfecto ok perfecto y se comenzaría a instalar a descargar los narradores de inglés ok yo voy a dejar esto por aquí en lo que se descarga y y para luego proceder a hacer los de el último paso ok perfecto perfecto ya está descargado ya está descargado ok le damos atrás voy a quitar la música porque me está jodiendo y no sé si me vaya a joder el copyright no está se fue perfecto ahora qué pasa qué vamos a hacer pues vamos a cerrar el juego todo le damos un toque atrás bajamos la bajamos la barra esta le damos forzar cierre perfecto se ahora vamos a volver a entrar al multicuentas vamos a entrar al virtual bakut vale vamos a darle bakut es 20-20 vamos a esperar las palabritas mágicas para poder proceder hacer todos los pasos ahí está en 0 salimos entramos al archiver a entrar donde tengo donde tengo descargado el archivo de los narradores lo tengo en mega vale esto está en mega así que si tienes que crear una cuenta de mega ok es fácil ver algún tutorial en youtube como crear una cuenta de mega ya listo perfecto tenemos presionado perfecto le damos un toque extraer aquí y ok se ha comenzado a extraer perfecto maravilloso vale un toque spanish a la carpeta como pueden ver spanish argentina tenemos presionado el el archivo que pesa a 604.22 mb le damos donde dice copiar los mismos pasos atrás atrás hasta abajo virtual bakut jp.conomi.psan files files download y tenemos presionado esto y le damos reemplazar y listo vamos a ir caballeros el siguiente paso para que todo esto quede guardado es volver a entrar al virtual bakut restore pes 2020 esperamos la palabra mágica y ya nosotros tendríamos el parche y ya tendríamos el otro parche que es el de los narradores son dos parches parche para licenciar y el parche para licenciar los narradores argentinos listo se acabó ya tendríamos todo fácil y sencillo ok yo procedo a entrar obviamente será largo este video eh me imagino pienso vale perfecto cancelar siempre recuerden darle cancelar ahí perfecto un toque a la x y ya estaría todo aquí mamadísimo eh mamadísimo así que pues un saludo a todos y chao